Con la instalación del sistema de captación de derrames por los costados laterales del puente palotal, se llega al 93% de ejecución de obra. Esta estructura que ha sido pensada y diseñada desde la ingeniería para beneficio del medio ambiente, cuenta con características de estanqueidad. A través de la instalación de una red a los costados laterales del puente, donde existe a 40 metros una batería de recolección, la cual permite conducir cualquier derrame que se pueda llegar a presentar sobre el puente hacia unos separadores API, los cuales están ubicados a cada costado al ingreso y al final del puente, con una capacidad de almacenamiento de 453 metros cúbicos para un total de 906 metros cúbicos. La función de los separadores API es receptar los fluidos que sean contaminantes y posteriormente en un retiro mecánico poderlos extraer de allí y realizar una disposición final de los mismos, evitando que cualquier sustancia contaminante llegue a la ciénaga. Este es un sistema pionero como tal en Colombia, el cual permite hacer una preservación y una conservación de la ciénaga palotal en sus características físico-químicas, de la manera que se pueda llegar a evitar cualquier derrame de grasas, aceite o cualquier otra sustancia que pueda generar obviamente una alteración en las condiciones naturales de este sistema, de este cuerpo de agua o ecosistema estratégico para el municipio de Barranca Bermeja. La instalación del sistema de drenaje tiene un costo de alrededor de 700 millones de pesos y cuenta con los diseños aprobados mediante la resolución 2337 del 24 de noviembre del 2010. Esta gran obra cuenta con la financiación de Ecopetrol, Gobernación de Santander, Alcaldía Barranca Bermeja y el Instituto Nacional de Vías, INVIAS.